Hoy, reuní a cuatro VTubers para poner a prueba su conocimiento en animes. El caso es que entre estos animes decidí colocar animaciones algo... Sus... Para así agregarle un toque picante a la cosa. Ellas tendrán que adivinar si es un anime bonito y para toda la familia, o si es un H. Empecemos. ¿Con qué expectativas vienen hoy? ¿Piensan, especulan que se las puedo poner difícil o... ¿O se consideran experimentadas en esta materia? Bueno, yo vengo de ver mucho, ya sabes. Seguramente que me vas a engañar porque me vas a poner mucho anime normal. Yo recién me acabo de enterar de que Overwatch tenía juego. Yo no veo H. O los animes. No me dejan dormir. Entonces digo, mamá, ¿no? Mamá es mala, ¿verdad? ¿Tú? Miki. Mi chamaca hiperactiva favorita. Tengo miedo de responder, güey. Mi cerebro dice que cierre el hocico para no humillarme, pero mi corazón dice que tengo que saber cuándo hay que ser un H. ¿Qué les parece si les voy lanzando el primero? ¡Vamos! Vamos con el primero. Sebasta, ¿quiere...? Vale. Me sorprende que todas hayan respondido curiosamente lo mismo. Todas respondieron exactamente que era H, pero lo que me preocupa aquí es que todas se demoraron como 15 segundos, 10 segundos, menos alguien que literalmente apenas pegué el video escribió H. Nene, cuéntame. ¿Por qué dices que es un H? Porque... Realmente yo me estoy muy graciosa del por qué sé que es un H. Resulté que una vez estaba con un amigo y me dijo, mira, salió este H y está muy bueno. Y me lo recomendó y resulta que era un manca y pues esa manca salió anime, la cual ni siquiera salió capítulo 2 y ni siquiera salió capítulo 1 porque se lo mencionó el trailer y después de eso me dijo, oye, mira, tengo el manca y te lo puedo mostrar. Y me contuve a la historia de ese H y de lo que trataba y qué es lo que pasaba. Y con ese personaje y por qué había una mujer en el trailer. ¡Hero! ¡Me pruebo! Tú tienes muchas cosas que explicarnos más tarde. María. Bueno, es muy fácil. Era un... Se armó un escándalo porque era uno de los primeros H que... que tenía una animación muy buena. Entonces se hizo muy popular por eso. Y resultó que solamente era un trailer para promocionar el... el O'Fixi. Ok, ok. Ahora vamos por las que verdaderamente me preocupa sus respuestas. Akira, ¿de dónde lo conoces? ¿Para qué quieres saber o qué? ¿Quieres que te pase el link? ¿De dónde conoces el anime? O bueno, en este caso el H. Pues... ¿Quién no haya vivido bajo una piedra? O sea, ¿lo conoces? Es una polémica en Twitter, ya saben. Aquí hay virtual. Polémicas en Twitter. ¡Miki! ¡Ay! A ver, pues... Es que... ¿Cómo explico? Yo estoy en un grupo de Telegram, obviamente para recomendaciones de animes o de mangas. Y pusieron la foto de ese... Yo no la conozco, pero... Pusieron la foto de ese personaje. Y cuando lo pusieron, un comentario dijo... Entró cruda y salió cocida. Y yo dije, no, mamá, ¿y qué? ¿Por qué? Y ya... Y pues ya por eso que era un H. Ok. Ah, está bien. Bueno, bueno, ya. Al parecer, pues... Es muy famoso. Está bien, sí. Estaba facilito, estaba facilito. Ah, está bien, está bien. Un punto para ahí. Me parece factible. Pasamos al... Punto de dificultad a los bots. ¿También quiere que le suba? Le vamos a subir, entonces. Ok. Ok. En este caso, han respondido... Tres personas dijeron H Y una dijo anime, ¿vale? María, ¿por qué dices que es anime? No me parece que fuera H ¿Va? No sé, no Expláyate O sea, el diálogo parece engañarte Pero no le veo tan mala calidad como para ser H Sí, no, muy buena calidad tiene, ¿verdad? No lo ve tan barato Ok, 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 no tiene brillos baratos Vale, vale, siguiente Akira Ay, ¿cómo que la degenerada no soy yo? No, no, no ¿Pero qué están viendo estas guaguas cuando no nos damos cuenta en internet? Se los voy a comenzar a limitar desde hoy, ¿eh? Ok, ¿Niki? Cabe recalcar que tengo una excusa perfecta para este momento Este, yo estaba buscando fanarts humanizados de Funtime Foxy Y ahí justamente me salió No salió ahí, pero había un personaje de Pili Rosado Y yo dije, no, ma, qué bonito arte Y cuando entré para averiguar más, dije, espérate Esto es un anime, y dije, ah, qué chido No era anime Me quedé por la historia ¿Te gustó? Se podría decir, está interesante la historia Está bien chido Y ahora, la última persona A la cual se lo voy a preguntar de una manera diferente Y colocando esto aquí Bueno, nene Fuiste la primera que dijo H Ya voy Y tiene seis primeros Yo no soy china Me puso, tiene seis capítulos No sé dónde sacaste seis, pero Ah, que del mangá me confía Bueno, un punto para todas Menos para María Ok, vamos con el siguiente Ok Ok, 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 ok Pensé que había sido 50-50 Pero nuevamente todas se pusieron de acuerdo Menos una persona Siendo en este caso nuevamente María diciendo que es un H A ver, María ¿Por qué dices que es un H? ¿Que ahora yo soy la manzana de la discordia? Algo así Eres la única que dice que es un H Cuéntame, ¿qué te hace pensar que es un H? Porque me parece haberlo visto antes como H No recuerdo un nombre Pero yo creo que hace poco lo vi No sé, tienen los nombres tan largos últimamente los H Además porque les he hecho son Con las rodillitas rosaditas y todo eso Vale, María dice que es un H Está bien, está bien Akira, cuéntame ¿Por qué dices que es un anime? Porque siento que fue muy fanservice Ok Y ya Ok, Kiwa dice que por el fanservice, ok Nene, ¿por qué dices que es un anime? Ah, pues porque el vato pone caro Aparte tiene cara de tremendo virgo Ok, ok Miki Simplemente tiene muchísimo presupuesto de animación el vato Normalmente cuando son H Este, es el tipo de chico chica El vato no tiene tanto presupuesto en animación Aparte cuando se le enfocó los pechos a la morra Yo creo que se le hubieran notado los pechos de gomita Pero no, nada Ok, ok Todas tienen muy buenos argumentos En este caso, su nombre es Kaicho Wamei-sama Y es un anime En efecto Nene, Mike y Akira Vamos con el siguiente Nyoma ¿Qué? ¿Dosotros no están atando? ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Qué rico! Ok Respuestas Respuestas curiosas Ok, empecemos Porque Xplay es su respuesta Nene Porque dices que es un anime Es anime Porque todas las protagonistas que se llaman Tachibana son anime ¡Ja ja 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 ja! Ok, ok Ok, ok Vamos ahora con nuestra manzanita de la discordia María No, ya sabía No, la verdad que lo dije porque me parecía la animación tan mala Pero por otro lado dije que es demasiado larga la escena y demasiado cómica como para hacer H, pero era tan fea la animación ¡Ja ja 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 No sé realmente porque la he visto porque en esa época estaba haciendo mucho cardio y no de la otra cochinos y eso trata de gimnasio así que si me lo conozco Ah, te motivó Excelente ¿Qué hice? Soy inocente Básicamente dije que era anime Por los efectos de sonido Y la calidad que tenía el dibujo Del acercamiento a la cámara ¿La ves? ¿Es conocedora? No, la aprendí de ti en nuestro primer anime Ok, vamos con la siguiente Nioma Y sus respuestas ¡Wow! Ok, esta vez fue Fue un 50-50 Interesante, ok, primero Nene, cuéntame ¿Por qué consideras que es un anime? Es anime porque La animación Estaba muy bonita Aunque las animaciones actualmente De anime H Y a tanto anime normales Son muy bonitas Y es porque Más que nada Porque ese personaje Me pareció reconocido De lo visto antes Vale, vale, vale No es nada raro Lo juro Ok, ok, ok Ahora María ¿Tú por qué consideras que es un anime? Porque Creo que es un anime H Que He visto hace tiempo Me parece No recuerdo bien el nombre Además la animación No es tan fea Y es como que más así Fómico Tiene mucho humor Como parece un H Y la animación no es tan fea Y siento que lo he visto antes ¿Ya? Ok, ok Sientes que lo has visto antes Vale, perfecto Y ahora Vamos con Con las dos mal pensadas Miki ¿Por qué Dices que es un H? Yo siento Que pues Normalmente los H Siento que es medio antiguo No tienen tan buena calidad La morra Pues se le besas un poquito Y al vato No se le nota nada Pato de bajo presupuesto Es mi argumento Vale, vale, vale Por el presupuesto Del minito Está bien, está bien Me parece bien Akira ¿Yo qué? ¿Por qué dices Que es un H? Parecía La animación hecha con IA Dije, ok ¿Para qué usan la IA? Para hacer por Ok Sí O sea, simple como tal Vale Pues en este caso Le han atinado Las que votaron Por H En efecto Es un H Vamos Estoy sanita Vamos con El siguiente ¡Nioma! ¡Nioma! Primero por... ¡Akira! ¿Por qué dices que es un anime? Yo siento que si fuera un H sería muy fácil de encontrar. Es como lo que más se viraliza en vez de los animes. Y no recuerdo haber visto esa animación nunca. Va, perfecto. Una respuesta bastante tranquila viniendo de una persona intranquila y que no se baña. ¡Maria! ¿Por qué dices que es un anime? Porque no sentí que me enfocaron... O sea, la chica tenía mucha ropa. No vi que fuera muy... O sea, no podían haber puesto la falda más pequeña, el cote más grande. Todos los chicos tenían cara, no estaban tan mal dibujados. Y además el subtítulo estaba bien traducido con mucho cariño. Tenía como que traducido todo lo que estaba en el celular y todo eso. Cuando traducen los H, no le ponen tanto empeño. Ok. Bastante trabajo de edición, dices. Me parece el perfecto, me parece el perfecto. ¡Miki! Cuéntame. Mucha... Falta más pechuga y no hay los su... Nah, pero si ya mejor cierre el hocico. Y ahora vamos por la persona que no respondió ni es anime ni es H. Me mandó el nombre. Me mandó el nombre. Nene. Nene. ¿De dónde conoces a Noco o tú, Likoto? Es que me daba risa el nombre de la protagonista rubia, porque se llama Taquita. Ah, no. ¿Te lo viste por eso? Es que eran bien graciosos sus nombres. Imagínate ahí. ¡Ay, Taquita! ¡Qué rico! ¡Oh, la verdad! Bueno, es justamente una animación en gañamirones. ¿Por qué? Porque la primicia es que la minita se pone relleno en las chichis. Así que aunque quisieran, no se van a ver los botones de gomita. Pero en efecto, es un H. La única que le atinó fue Nene. No me digas como una cochina. Eres una cochina. Más tarde te tienes que bañar. Ok, vamos al siguiente. Eso es que me hicimos un día en el día de la noche. Me hicimos un día en el día de la noche. Pero en el día de la noche, me hicimos un día en el día de la noche. ¡Sinozaki, vamos a hacer un descanso aquí! ¿Eh? ¿Sinozaki, ¿sinozaki, qué habitación es? ¿Sí? Yo ya no sé nada Ok, curiosas respuestas Me gusta, me gusta, curiosa respuesta Vamos primero por Nene ¿Por qué dices que es anime? Porque... ¿Cómo le explico sin quedar mal? Tú dale, tú explica, aquí nadie te va a juzgar Es anime porque pues una vez este anime me salió en la cartera de anime flv Que salía pues toda una chica junto a un plátano Y creo que... No lo vi, no lo vi Pero creo que es este... Comedia ¿Reconociste el plátano, dices? No, reconocí a la chica de pelo blanco porque fue la que más destacan en la parte de la portada Porque es la que sale en el medio Ok, reconociste a Kira Vale, lo entiendo Perfecto Ok, ahora vamos por Miki ¿Por qué dices que es anime? Siento que es un anime porque la señora o habían dicho no sé quién De que bienvenidos al hotel del placer ¿Cuándo has visto que en un H digan eso? De frente es bienvenidos, tomen su cuarto y pues ya van Eso yo siento Claro, o sea, es culpa de que el hotel tenga nombre Ese es tu argumento Exactamente ¡Maria! Cuéntame ¿Por qué dices que es anime? Porque se notaba que no era H De haber sido H la ropa se hubiera pegado más Se hubieran señalado mucho más las intenciones del chico No se puso nervioso en ningún momento Muy suavecita la cosa, ¿no? Claro, muy poco placa No, no se veía Ok, ¿tú por qué dices que es anime, Kari? A ver, al inicio fue porque le estaban dando mucho enfoque en lo cómico De, ah, sí, salimos, ah, sí, justo llovió, ay, sí, eso Y el sonido de relámpago y la musiquita y tal Dije, ok, esto es anime Y básicamente lo confirmé Porque cuando lo minimizaste Salía el URL de tus carpetas y ahí decía anime Este... ¿Todas latinaron? ¿Todas latinaron? Así que no hay punto para él Ok, el siguiente es Yuma ¿Qué es? Sin también ¿Oh, no? ¿No? Vale, todas han respondido algo diferente Vale, ok, vamos primero por Miki Miki, ¿por qué dices que es un anime? Y dije anime porque siento, yo personalmente siento que le falta pechonalidad a la morra Y el bato está como muy personaje principal, o sea tiene mucha calidad, es mi punto de vista Claro, claro, es una Akira nerfiada y se acabara bufiado, básicamente ¿Por ahí? Ahora vamos con Akira, ¿por qué dices que es un H? Que usualmente esa parte siempre me la salto Ya, bien Pues ya había visto uno así parecido, así literal, de que la pelota tenía justo el cabello, así Pero me quedé un poco dudando al final porque se parecía muy hecho con ella, estaba muy culero la verdad Yo no recordaba que estaba así Yo me vengo enterando que los animes realmente se pueden hacer con ella, what the fuck Ah, María Es lo mismo que Akira, está muy culero, que feo que está Yo también, o sea, no, el argumento me parece tan barato que ya no parece ni tan es H, pero es que está tan cool Ok, ok, ok Y finalmente a la que me asusta preguntarle Dime, ¿por qué dices que es un H? Porque el anime dura 31 minutos, tiene un capítulo y eso no va ¿Qué? Ah, porque tiene mala hora, por supuesto Porque ya se lo vio y sabe con todo En efecto, es un H Ahora vamos por, 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 mira, ya vamos, ya vamos 8 Así que ya podríamos ir dando los resultados finales Pero voy a poner uno último, ¿ok? Voy a poner uno sorpresa, el número 9 Uf, complicadísimo, de verdad es imposible que atinen este, ¿ok? De verdad me voy a sorprender muchísimo si lo reconocen Es imposible que lo reconozcan, ¿ok? Así que, jo Soy el mejor en esto ¡Ya puedes! ¡Lockeikan Gakuen, Nino B, Takato Keisuke ¿Eh? ¡Onajiku Nino B, Ando Miyako! ¡Nino B, Hokari Kanae! A veces me sorprendo a mí mismo ¡Akira! Hola ¿Por qué dices que es H? ¿Cómo que por qué es? ¿Por qué me preguntas eso? O sea, ¿ya te olvidaste? ¿Tú me dijiste una vez que era tu favorito? Me dice, oh, no, sí ¡Miki! ¡Miki! ¿Por qué me botas? Hay dos que no deberían saber lo que es Ya la voté ¡Miki! ¿Por qué me botas? Ya vas a ver cuando terminemos este video Miki, ¿por qué dices que es H? Porque ahí está mi alfa ¿Qué? Porque ahí está mi alfa No me acuerdo el nombre de la morra Pero es la principal entre todos Entre tantas sobas y tantos finales Hasta tiene juego Y está bien chido Esa mujer es mi alfa Por eso dije, ah, quiero conocer Sí, me lo he visto Ok, sí María María ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que pasa? ¡Viva! 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 ¿Dónde lo conoces? A ver, cuéntame ¿Cómo que es para la historia? Pero ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Todo saben a lo que yo me dedicaba en mi anterior agencia? ¿No me sé? O sea, básicamente le hiciste una Por favor Me jugué la novela virtual también Ok Ya que todas le atinaron No hay punto para nadie Y por ende Las ganadoras son La imbañable Y la pirómana O sea, aquí hay nene Así que lo que vamos a hacer Decidiremos esto con una moneda Ok, nene Ok, Akira Ok, elijan ¿Cara o Cruz? Que ahorita se lanzó sola, no cuenta Cara T Nene Cruz Akira cara María y Miki Digan un número del 1 al 5 Tres Cinco Va, entonces vamos por el 4 La buena va a ser la número 4 Ok, voy a lanzar dos veces más Para que no esté trucada ni nada Y ahora la número 4 Tres Dos Uno ¡Nieuma! ¡Vete a la meja! La ganadora de este capítulo Es nene Yo gané ¿Qué ganaste? ¡Qué bueno que lo preguntes! ¿No ganaste nada? ¿Te ganaste? ¿Te ganaste un castigo? ¿Qué haces tú viendo tanto al Cheyja? ¡Ah! 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 «¡Ah! Gracias por ver el video.